La energía del día La energía del día La energía del día En la fiesta más fiesta Jarana de risa y amor Porque todas las cosas Por simple se vuelven en ti Universos que sona Mi vida razón de sentir Solo soy El campo de tu atención Solo soy Si tú me das el color Acaríciame en el cuello Y cuéntame un cuento De romántico final Cuando esté dormida No te alejes Que las pesadillas Y cuéntame un cuento Y cuéntame un cuento Y cuéntame un cuento Solo soy Solo soy Si tú me das el color Solo soy El campo de tu atención Solo soy Y cuéntame un cuento Y cuéntame un cuento Y cuéntame un cuento